Cuba Información Detrás de la retórica de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la nueva retórica de la Casa Blanca, bueno, pues esconden claramente los intereses y los objetivos de siempre, que es influir en la política interna de Cuba para el objetivo final, que es derribar la revolución. Parece ser que ahora, en esta etapa Obama, con otros métodos, con otros ritmos, de otra forma, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Y hay algunos métodos que no cambian. Es el caso de los programas de injerencia política a través de determinados actores sociales específicos, ¿no? Y ahí podríamos mencionar varios. Es el caso de la juventud cubana, uno de los sectores vulnerables, entre comillas, para el Departamento de Estado. Otro podrían ser la población negra, la población LGBTI, etc. En el caso de la juventud, en estos últimos días ha habido protestas en universidades y en centros de enseñanza media de Cuba. La FEU, la FEM, han organizado protestas frente a una cosa que se llama programa de verano para jóvenes cubanos de la organización World Learning, que es un programa, hay que decirlo, diríamos, el típico programa CIA para Cuba, para dar becas a jóvenes entre 16 y 18 años de la isla, llevarlos a Estados Unidos y enseñarles lo que es la democracia, la participación social, etcétera, etcétera. Es decir, para influir posteriormente y convertirlos en supuestos líderes contra revolucionarios, contra el gobierno, etcétera, etcétera. Por supuesto, este World Learning financiado por la USAID. ¿Cómo no? Lázaro, buenas noches. Bueno, buenas noches otra vez. Bueno, aquí estamos en presencia, de forma desvergonzada, de forma abierta, una injerencia de una potencia imperialista como es los Estados Unidos en los asuntos internos de un país independiente, soberano, libre, digno, como es Cuba. O sea, pero lo hacen, hay una total impudicia, pudiéramos decir, en el accionar de Estados Unidos. Ya no solo los 20 millones de dólares que destina a los grupúsculos contra revolucionarios, los mercenarios, para tratar de, como punta de lanza, sean los tontos útiles de esta fauna nauseabunda, pudiéramos decir, de los malnacidos en Cuba, que son instrumentos, son los peones, los tontos útiles de esa política que tiene un diseño mayor y una estructura mucho mayor que se está y que se viene implementando desde hace decenas de años, pero que ha tomado una fuerza, una mayor presencia y visibilidad en la administración de Obama. Precisamente Obama. Evidentemente, los objetivos, como se ha planteado, son los mismos. Ellos están buscando empoderar, primero, sectores productivos, como son los cuentapropistas, y programas para los jóvenes, a través de becas. O sea, becas que no, en este caso, no se ha establecido un convenio o acuerdo de cooperación entre ambos, digamos, el Ministerio de Educación de Cuba, el Ministerio de Educación de los Estados Unidos, como se le llama allí. No, 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 no. Ha sido a través de estas agencias, de estas entidades que son tapaderas de la CIA, como es la ANET, la USAY, que sabemos el papel que ha jugado históricamente como elemento desestabilizador de procesos populares, progresistas, o sencillamente que vaya en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces, estamos en un escenario nuevo, totalmente diferente, y tan complejo y peligroso como el de antes. Ahora está sobre la mesa una lucha ideológica, en el momento, si se quiere, más álgido, más álgido que nunca, donde se está poniendo a prueba la fortaleza existente en la Revolución Cubana. Esa gran fuerza patriótica, revolucionaria, que ha venido trabajando y luchando y defendiendo durante tantos años al calor de las ideas del líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, de Raúl, y de tantos y tantos héroes y heroínas que han hecho posible la patria cubana de hoy. Pero Estados Unidos sigue en ese empeño y busca esas partes blandas entre la sociedad cubana, maleable, que pueda influir a través de esta, ¿cómo se puede decir?, de esta chambelona, de estos caramelos, para educar en los valores de esa sociedad capitalista burguesa y que representa Estados Unidos, para que sirvan después a sus intereses en esa etapa que ellos dicen, postcastrista, como señalaba en la mesa anterior. El intelectual y amigo de este equipo, Enrique Uvieta, decía, nadie se opone al intercambio académico, de hecho, entre ambos países, de hecho, ha habido 1.300 acciones de intercambio académico, universitario, etc., entre estudiantes y profesorados de Estados Unidos y de Cuba por la vía institucional y con luz y taquígrafos. Pero debemos estar atentos y condenar cualquier hecho que dañe a la soberanía de Cuba, sobre todo cuando se hace por la vía secreta y con el financiamiento de la USAID por detrás, ¿no? Sí, yo creo que... Aquí yo creo que habría que diferenciar dos grandes cuestiones. La primera, este tipo de programas o de becas que tienen detrás agencias como la USAID o como la NET, que obviamente, si uno hace historia de cómo nacen y con qué objetivo, quiere decir, es algo de conocimiento público, cualquiera en Internet puede informarse de cuándo nacieron, cuáles son sus objetivos declarados y para qué lo quieren y qué persiguen ese tipo de programas, sin duda alguna, eso constituye una injerencia política que es inaceptable y que, de hecho, las mesas de negociaciones, del proceso de normalización, es una de las reivindicaciones de Cuba. Que este tipo de programas, los 20 millones del Departamento de Estado que dedica a instrumentar a través de este tipo de agencias, este tipo de programas, eso es una injerencia política que Cuba no debe aceptar. Y, por lo tanto, creo que es denunciable y es condenable. Por otro lado, creo que también la cuestión es hasta qué punto son peligrosos. Quiero decir, está, por ejemplo, tenemos un caso del que estuvimos hablando la semana pasada, el caso de las organizaciones de la contrarrevolución clásica, que también fueron financiadas y son todavía financiadas por Estados Unidos. Para mí el problema es que es una cuestión inaceptable, pero desde el punto de vista de la eficacia no representa ninguna amenaza para la Revolución Cubana. Y esa especie de creación de líderes a través de este tipo de mecanismos de influencia, yo creo que a veces se sobredimensiona o se sobrevalora la capacidad de estos programas para generar realmente a líderes cubanos que puedan tener alguna capacidad de influencia en la sociedad cubana. Por lo tanto, creo que ese punto hay que diferenciarlo. Primero, denunciarlo porque es una injerencia política inaceptable, pero por otro lado, también valorarlos en su justa medida. Quiero decir, hasta qué punto este tipo de programas específicos son el gran desafío. Yo creo que el gran desafío en Cuba, que también es un tema de actualidad que se debate mucho en las redes sociales, tiene que ver con un tipo de desafíos hegemónicos y culturales mucho más profundos y que no son precisamente los que se instrumentan a través de este tipo de programas que bajo mi punto de vista son absurdos porque un líder no se puede construir, no se puede fabricar con dinero, pero eso es una cuestión mucho más profunda. Intercambios económicos y culturales ha habido, no son de ahora en la normalización, son de mucho antes, incluso desde inicios de los 90 y anteriormente. Y para mí el desafío está ahí y las armas con las que cuenta Cuba es, por supuesto, adaptarse, actualizar muchas de las esferas públicas, los medios de comunicación y también ver las fortalezas que cuenta, confiar en esa instrucción, en esa educación, en esa alta cultura política que tiene no solamente Cuba, sino la juventud cubana y que a pesar de que emigren o que viajen por becas o lo que, por becas incluso como las que hablaba Enrique Urieta, totalmente normalizadas, el desafío es abierto y ahí no hay, ahí tampoco hay eso, el futuro lo dirá y no solo el futuro, sino también en el proceso de actualización en el que estamos, en el que está Cuba, también hay ese tipo de dimensiones que apuntan mucho más a reforzar el debate público, los valores socialistas, que es ser socialista, la ética, ahí está el verdadero desafío bajo mi punto de vista y no tanto en este tipo de cosas que por supuesto hay que denunciar alto y claro como una injerencia política inaceptable y que Estados Unidos debe retirarlo unilateralmente. Yo estoy muy de acuerdo, además yo creo que si hay una estrategia bueno, parcialmente exitosa, porque siempre al final hay grupos de población que de alguna manera comparten eso, es el interés por despolitizar, es decir, por hacer ciudadanía fuera de los valores de la revolución, pero estar fuera de los valores de la revolución significa aceptar parcial o enteramente los valores del capitalismo, esos valores del capitalismo que entran en los poros de cualquier país y por supuesto también de Cuba a través de muchos, de muchas tuberías que pueden ser el turismo, puede ser la televisión, puede ser el cine, puede ser los propios intercambios, puede ser internet, pueden ser miles de cosas y yo creo que ahí está el verdadero desafío y el verdadero peligro. Desde luego, durante tantos años se le ha negado a Cuba la posibilidad del acceso a internet y ahora esta administración ha visto que no, que hay que potenciar el desarrollo de las nuevas tecnologías en Cuba, todo lo necesario, pero enfocado en el sector joven de la población cubana. Acceso a las redes y es una herramienta más que pretenden utilizar para su estrategia. Es una estrategia, todo está concertado. La fortaleza de la revolución cubana es indiscutible, la fortaleza ideológica, moral, revolucionaria, es un valladar contra el cual se van a chocar una y otra vez Estados Unidos y todo su mecanismo, todas sus patrañas, o sea, es un valladar infranqueable. Ahora bien, hay que no solo condenar eso, hay que conjurar eso. Son acciones que hay, tiene que tener una respuesta clara, contundente como siempre ha dado la revolución cubana. Porque desde luego no se puede permitir esa pretensión de dividir a la sociedad cubana. todavía no estamos pensando en el discurso de Obama en el teatro de Alicia Alonso. Cómo dividió sectorialización, hizo divisiones entre la sociedad cubana por sectores, por grupos humanos, lejos, separándolo del gobierno revolucionario, como si fuera otra cosa, diferente, que no tiene nada que ver con el pueblo y no esté unida al pueblo. Eso hay que denunciarlo y hay que enfrentarlo con, primero, con la institucionalidad cubana, con la ley, con la fuerza de la revolución y con la moral de la revolución. Porque es una injerencia en todas reglas. Y todas estas becas, si no parte de convenios, de acuerdos, pues no tienen razón de ser. No tienen razón de ser. Y desde luego, detrás de todo esto está la CIA. Sin duda. Y ya se sabe lo que es la CIA. y ya se sabe. Y ya se sabe.